los huachicoleros han pasado de picar ductos para robar la gasolina ante el ataque que les ha propinado el gobierno del presidente López Obrador ahora roban pipas de gasolina esto está sucediendo aquí en Chiapas Pemex ha dejado sin suministro de gasolina Chiapas para atender obviamente la zona centro y occidente del país esto ha obligado a que los transportistas y los distribuidores de gasolina compren el combustible en pajaritos la refinería de Pemex para trasladar las Chiapas en sus pipas pues han denunciado que en la última semana les han robado cinco pipas en el tramo de la autopista Ocozocuautla-Cuazacoalcos esto lo han denunciado ya Juan Limber Bonifaz presidente de la asociación de distribuidores de combustible en el estado y Mario Bustamante Grajales presidente de la alianza del autotransporte ante esto pues le han pedido al gobernador Rutilio Escandón y al general Juan Ernesto Bernal Reyes comandante de la séptima zona militar a que los apoye con la vigilancia en la autopista estos robos han ocasionado grandes pérdidas económicas a estos gremios ya que las empresas de carga no se hacen responsable del seguro del transporte del combustible pero ahora quienes están siendo perseguidos por perforar los ductos para robarse el combustible la gasolina han puesto los ojos en el robo de pipas cargadas de gasolina ahora Pemex no cumple con Chiapas soy Daniel Flores Meneses esta fue mi crónica